bueno tenemos el reten aquí en san carlos vete para aquel lado para que vayas viendo al rato voy a entrar como las garitas de Tijuana para entrar aquí en el reten digo que la grande emoción bueno ahí está mire es lo que está sucediendo aquí en San Carlos hay reten y también la manga de reten para que no se hagan ilusiones a ver vamos a ver aquí donde está el bueno bicho buenas tardes buenos días comandamos otro biolog más vamos hacia San Carlos bueno vamos a ver otra cosa bueno vamos a ver aquí otra parte de San Carlos a ver queremos ver aquí ah es aquí mira te acuerdas que raro si vele ando vele ando a ver si te puede estacionar aquí y dar la vuelta a ver donde ir el edificio si es hotel este si lo tengo grabado cuando apenas lo estaba bueno vamos a ver si queda a ver si queda a la vuelta a la terretta o ahí no se adelantito donde esta desea métete ahí si si ah si mire si aquí aquí mire al estacionamiento este para allá está rumbo el mirador de arriba pero no para aquel lado si no más que son por los pedacitos de sabor que voy a grabarte si no más si no si no ah bueno si no si no si no si no si no casi seis siete casi un año que pasamos por aquí si hace un año que vinimos ya mira aquí está el medio de la playita de las piedras pintas mire ahi esta como al avance del hotel este no se como se llamara pero bueno mira otro edificio más atrás San Carlos y hay muchos edificios aquí mira está padre el lugar bueno bueno vamos a continuar con otro video mira marina real vista marina restaurante italiano pero no se esté dentro del hotel pero vamos a ir para aquel lado vamos una vuelta nada más que se me oscureció aquí un poco yo creo que el restaurante estará adentro del hotel vale vale dale dale espacio aquí a ver por aquí va a hacer vuelta a ver no espérate 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 no no hay que darle vuelta aquí no regrese está adentro de la marina real mire si el que el restaurante está adentro de la marina real mire pero está clarito de mirador está clarito de mira ahora ahora sí vamos Bueno, bichos, me dije ni buenas tardes, buenos días de noche, andamos a otro lugar conociendo de San Carlos, miren, le vamos a subir el cerdo de Takahui, estamos pendientes, estamos pendientes, nada más que el soldado está muy fuerte, no ha habido chance de subir, dale espacio aquí, dale el salto para nosotros, no, para, a ver, si, dale, anda despacito nada más, ¿Yo? Sí, dale derecho, dale derecho, dale derecho, ¿Ya? ¿Dónde viene el carro? ¿Hay que salse para ti? ¿Ya han por el lado? Ya, dale, 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 ahí se metió en el carro, bueno, vamos a continuar. Se mira la tarde viendo cerro, ¿no? Como en la vista, ya lo vimos por aquí, creo que voy a pagar por frente, miren. Ay, eso mira bien, tío. Mira, excelente. Miren las vacas, cuidado aquí, miren acá. Dale pasito para grabar las vacas, miren, hay vacas aquí en San Carlos. No, no viene, no viene, no viene, no viene, déjale espacio aquí, a ver. Oye, bueno, vamos a... Bueno, estamos aquí en el sector Bahía-San Carlos. ¿Aca al 8, o no? No, en el siguiente ya vamos a entrar, vamos a llegar. Si, ya adelantito, vamos a llegar. Bueno, aquí está otra tienda de conveniencias a los 0x, x, x, 0. Luego aquí está una cabañita, no maresco, incluso ya hay aquí, mira, la cor roja. Mira, mira, ya está la cor roja, aquí también ya tenemos, aquí en el área del espíritu. Bueno, vamos a... Miren, están metiendo drenaje aquí en la parte de San Carlos. Mira. Ahí está, desviación. Drenaje. Drenaje nuevo, ya lo están cambiando, que bueno, porque quien saca lo también ha habido problemas. Aquí está la entrada para el mirador. Ahí está. Bueno. Bueno, vamos a continuar. A ver. ¿Está aquí o no? No, 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 no... No, 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 no. ¿No está bien? No, no es. ¿Va a ser la capina? ¿Eh? Está decía en el que me trae casi. No, estamos ahí donde está el restaurante La Catarina. No, creo que está más adelante. No, pero no. Vi el del medallero, mire. Nuevo working. ¿Lo arreglaron? Sí. Sí, ya lo arreglaron, no saben qué pasaría, pero bueno. Pero bueno, vamos a continuar por este lado, ¿sabes? Ahí está, a ver. A ver. Aquí está, mira. Barla Catrina, aquí está, mire. Ahí está. Ahí está, ahí el barla Catrina es chiquito. ¿El chico del bar? Bueno, recuerde que está aquí la... Esta migración, ¿no? Esta migración, vamos a pasar como un gusanito, a ambos lados para acá, para acá. Así vamos a pasar ahorita. Mira. Migración, digo, los soldados. Ahí está. Ahora sí, me estoy metiendo a ver si quieren. Hay retenida aquí, mira. Es la pura entrada de San Carlos. Y ahora está en la luz. Miren, ahí está. De ambos lados, ahí está el soldado. Miren, ahí está. Uy, ya la moví. Aquí está la plaza. Mira, una plaza San Carlos. Mira, aquí está la entrada. Mira, lo que está solo. Ahorita está lleno. Aquí, miren. Aquí no han limpiado porque, miren, creció el zacate. Bueno. Ahí viene la huella. Mira cómo está. Bueno, creo que no te lo vamos a despedir. Fin del video.